Hola amigos, les traigo un vídeo en que les hablaré de la araña lobo y les explicaré de una manera sencilla, las características que presenta este extraordinario animal. Las arañas lobos son muy ágiles y se mueven rápidamente. Son activas y tienen apariencia robusta, y como todas las arañas, tienden a vivir bien en los alrededores. Su nombre viene del hecho de que su cara luce como un lobo cuando se ve de cerca, pero también es cierto que Lycos, es palabra griega que significa lobo, y en muchos idiomas, como el inglés, se ha adoptado la expresión arañas lobo como traducción de Lycosidae. En realidad, el nombre de la familia deriva del de uno de sus géneros, Lycosa. Las arañas más grandes de Europa se encuadran en esta familia, que también incluye miembros de pocos milímetros de longitud. Este tipo de araña tiene ocho ojos, divididos en tres filas que varían en tamaño por fila. Sus ojos están dispuestos de la siguiente manera, una fila superior con dos ojos de medio tamaño, una fila intermedia con dos largos y prominentes ojos, y debajo, una hilera de cuatro finos y pequeños ojos. En total, y aunque se conoce que no pueden mover sus ojos, las arañas lobo obtienen una visión periférica excelente para poder moverse por el entorno, agazapar a sus presas y evitar depredadores. Tienen un muy buen sentido del tacto, lo que les permite trabajar todos sus sentidos juntos. Los colores varían a menudo dependiendo del hábitat en que viven y logran camuflajearse fácilmente con su entorno. Se encuentran a menudo viviendo en los pastizales, campos y en tierra firme, así como alrededor de las costas. También se encuentran en las zonas suburbanas. No hay lugar donde realmente no puedan vivir, aunque siempre y cuando en ese lugar pueda conseguir comida. Se considera que tienen una de las distribuciones más diversas entre todas las arañas. Juegan un papel muy importante allí donde habite, ya que ayudan a mantener la población de insectos bajo control. Les gusta excavar madrigueras profundas donde se pasan mucho tiempo. Son muy inteligentes y utilizan una manera muy eficiente para atrapar a sus presas mediante trampas en las que se introducen, e igualmente, usan piedras para bloquear los agujeros, cuando llueve, para mantenerlos secos. Otras arañas lobo se esconden bajo las rocas y otros elementos que puedan encontrar en la naturaleza, y tendrás que buscar mucho para encontrarlos. Las han visto persiguiendo a su presa en distancias cortas, abalanzándose sobre ella desde un lugar en el que han estado esperando pacientemente a que algo aparezca. Entre la comida preferida de estas arañas están las moscas y los grillos. Tienen un abdomen flexible y pueden comer mucha comida cuando tienen la oportunidad. Sin embargo, también pueden ralentizar su metabolismo cuando la comida escasea. Los machos se sienten atraídos por las hembras, debido a su olor. Las hembras pueden ser agresivas por lo que los machos llegan a ellas tímidos y dispuestos a complacerlas haciendo bailes y otros rituales para calmarlas. El hecho de que un macho congenie con la hembra o no, depende exclusivamente de ellas. Él se inclina, inserta un palpo en su abdomen, y bombea esperma dentro de ella. Ahora, lleva su precioso paquete con ella, donde quiera que vaya. Es un largo proceso que puede durar varias semanas. Pero incluso ahora, no los abandona. Y saltas de los arbustos, ponen el abdomen hacia arriba, y la suave brisa, coge los filamentos cuando salen de las hileras. Cuando las condiciones son las idóneas, éstos se elevan verticalmente, y las crías, se van. La picadura de la araña lobo, no parece causar más que un poco de dolor que desaparece en un par de días, aunque en algunos lugares ha sido necesaria la atención médica por reacciones adversas. El área puede hincharse y sentir picor, lo que es una señal de que se necesita atención médica. Sin embargo, son consideradas de muy poca amenaza para la población humana. Las arañas lobo no encajan en el arquetipo de las arañas tradicionales por no usar telaraña para cazar. Se conoce además, que las arañas lobo son capaces incluso de correr distancias cortas sobre el agua, una técnica que emplean frecuentemente para huir de sus depredadores. Al igual que los gatos, los ojos de la araña lobo son capaces de reflejar la luz en ambientes de poca iluminación. La velocidad promedio de una araña lobo es de 0.6 metros por segundo, una cifra nada despreciable si tenemos en cuenta su tamaño y el hecho de que se trata de una araña. Bueno, pues como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, pulsa al me gusta, compártelo con tus amigos y conocidos y no olvides suscribirte al canal para enterarte de mis nuevas subidas. Gracias